Amanecer, amanecer pensando Que ya no tengo la piel de tus labios Amanecer, amanecer pensando Y cada día que pasaste extraño Te fuiste un día a mi dejaste abandonado Y ya no sé cómo hacer para olvidarte Me abandonaste y me dejaste ni lo caso Y me hace falta hoy la piel de tus labios Amanecer, amanecer pensando Que ya no tengo la piel de tus labios Amanecer, amanecer pensando Y cada día que pasaste extraño No llene de malas ideas mis pensamientos Porque me hace mucha falta tu ternura No deje que yo cometa una locura Porque me hace falta la miel de tus labios No llene de malas ideas mis pensamientos Porque me hace mucha falta tu ternura No deje que yo cometa una locura Porque me hace falta la miel de tus labios Amanecer, amanecer pensando Que ya no tengo la piel de tus labios Amanecer, amanecer pensando Y cada día que pasaste extraño Amanecer, amanecer pensando Que ya no tengo la piel de tus labios Amanecer, amanecer pensando Que ya no tengo la piel de tus labios Y cada día que pasaste extraño Yalequín Amanecer, 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 amanecer Pica, pica, oye la foto Mira que yo siento Bum, 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 bum Yo no sé, ay Amanecer, amanecer pensando Que ya no tengo la piel de tus labios Amanecer, amanecer pensando Y cada día que pasaste extraño Amanecer, amanecer pensando Que ya no tengo la piel de tus labios Amanecer, amanecer pensando Y cada día que pasaste extraño Amanecer, 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 amanecer Y como te olvido Dice mi compadre Diego Gómez Yo no sé Ay, ya de qué ¡Alevo!